Agradezcamos y reconozcamos a Dios con el corazón y nos disponemos para oír palabra de Dios, aleluya Soberano Dios, oh Santo Señor Si tratarás, oh Santo De contar tus bendiciones mi Dios Sé que el número sería muy grande para mí Si de alguna manera las pudiera contar Tardaría un millón de años así Es más fácil contar las estrellas mi Dios Oh los granos de arena del mar Oh cada gota de lluvia poderlas juntar Que contar tus bendiciones en mí Si Señor no podemos, no podemos contar ni explicarnos lo bueno que tú eres Tú eres muy bueno Señor, tú eres muy bueno con nosotros Tu paciencia, tu amor y misericordia Cuando te necesito Ahí estás mi Dios Es más fácil contar las estrellas mi Dios Oh los granos de arena del mar Oh los granos de arena del mar Las estrellas mi Dios Oh los granos de arena del mar Aleluya 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 Aleluya, aleluya.